¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Hoy os traigo una joya, os traigo a un amigo mío que es un auténtico crack en todo el mundo del marketing digital y que estoy seguro que vais a aprender un montón de cosas, no sólo acerca de cómo tú puedes ganar mucho dinero con el marketing digital, sino cosas que a mí me hubiera gustado aprender. Como ya sabéis, yo empecé a estudiar marketing con la idea de poder aprender un poco más acerca de todo esto y la experiencia que tuve en la universidad, digamos que no fue del todo buena, ya que después de acabar primero, al empezar segundo lo acabé abandonando y de verdad que yo no podía ver la aplicación directa al mundo real de todo lo que iba aprendiendo. Y sin embargo, cuando me fui metiendo al mundo digital, al mundo de los negocios online, me di cuenta de que había un montón de cosas que no se explicaban, como cómo hacer páginas web, pero con una intención muy buena a la hora de vender, cómo escribir textos persuasivos, cómo hacer un email marketing, es decir, cómo hacer una estrategia entera de marketing digital correcta para tu negocio. Y Quique, mi amigo, el que os voy a presentar el día de hoy, es una persona que conocí hace dos años, de hecho está el vídeo publicado en mi canal, en el que fuimos a un evento de fútbol y allí había muchos empresarios y emprendedores, estaba él, nos conocimos allí y de hecho sale en ese vídeo, me contó acerca de lo que hacía. Y me contó básicamente que al igual que yo había estado los últimos años aprendiendo acerca de marca personal y creando vídeos en redes sociales, en YouTube, etcétera, él había estado haciendo lo mismo, pero con el mundo de los embudos, con el mundo de las estrategias de marketing digital, de lanzamiento de infoproductos, etcétera. Entonces, bueno, quiero que lo conozcáis, quiero que conozcáis su historia, quiero que aprendáis cómo podéis mejorar vuestro negocio de marketing digital, quiero que aprendáis cosas como cómo hacer un funnel, cómo hacer una oferta irresistible, aprender fundamentos muy importantes que debéis saber para que tú puedas aplicar en tu negocio. Además, también que sepáis que Quique es una persona que enseña todo lo que sabe y que de hecho está haciendo un evento totalmente gratuito. Esto luego lo comentarás más a fondo, pero está haciendo el funnel bootcamp, básicamente es un campamento en el que durante tres días va a estar comentando de forma totalmente gratuita todo lo que sabe acerca de marketing digital, embudos, etcétera. Con lo cual, mira, formación gratuita. Si quieres aprender acerca de todo esto, puedes apuntarte en la descripción. Luego, si quieres, podrás apuntarte al máster que él tiene de pago de experto en funnels, pero eso ya solo si quieres. Si quieres aprender de marketing digital gratis, te dejo el link en la descripción. Y ahora sí que sí, vamos con el resto del vídeo, que es una auténtica maravilla y que estoy seguro de que vas a aprender muchísimas cosas. Te dejo con Quique. Vamos a por ello. Bueno, Quique, tío. Bienvenido a mi canal. Es un placer tenerte por aquí. Muchas gracias, Sergio. El placer es mío. Y bueno, a ver qué viene por aquí. Mira, he estado contando ahora la gente acerca de la gran oportunidad que hay a día de hoy a la hora de utilizar los funnels y el marketing digital para poder crecer un negocio online. Antes de explicar qué es un funnel, antes de explicar todas las cosas más técnicas, me gustaría saber tu historia. Me gustaría saber cómo empezaste y cuál fue el motivo que te hizo arrancar en todo este mundo. Bueno, es muy buena pregunta porque seguro que quizá alguno se piense ostras, vas a hablar de fan, es algo como un poco más estratégico, técnico, marketingiano. Seguro que has estudiado un montón de cosas, de carreras, años de forma... Bueno, la realidad es que sí, pero es algo muy distinto y seguro que este camino también se siente la gente muy identificada con ello. Al final yo soy un chaval normal y corriente. O sea, al final yo soy un tío que viene como un índice de barrio. O sea, al final yo vengo del sureste de Madrid, de un municipio. Y bueno, la verdad que es súper normal. O sea, no vengo ni de familia pobre ni de familia rica. Familia clase media, totalmente normal. Y bueno, la realidad es que no tengo ningún súper poder especial. No soy Iron Man, no soy Rocky, no soy... Soy un tío normal. Lo que pasa es que al final, pues creo que también esto, la gente se sentirá identificada cuando tú tienes ese gusanillo de ostras, querer ir un paso más, querer ir de alguna manera. No sigue el camino que sigue toda la gente de tu alrededor, como todos tus amigos, que lo típico que tienes que hacer es estudiar, luego trabajar, luego tener una familia, luego jubilarte y luego morir. Es como, oye, creo que hay algo más, ¿no? Entonces, ese punto es el que yo tenía esa llama en mi interior, donde quería hacer algo, pero no sabía el que hacer. Entonces, claro, aquí empiezas a investigar por YouTube y te aparecen los típicos de, ostras, venga, haz tu tío online o haz tu dropshipping o haz tu e-commerce, que era lo que en su día estaba de moda. Y bueno, pues entonces empecé a investigar, ¿no? Pero sin más, o sea, nunca ha sido algo muy de, ostras, hago esto y des. No, la verdad que seguía siendo un chaval normal y corriente. ¿Qué ocurre? En este proceso también, para ponerte en contexto, al final mi padre es un emprendedor nato, ¿no? Mi padre en su día trabajó en multinacionales y luego hizo una transición debido a un problema de salud. Básicamente tuvo que, le detectaron un trastorno de ansiedad generalizado y desde ahí tuvo que hacer ese cambio a, pues de alguna forma, iba a doctores, médicos, psicólogos, le recetaban pastillas, pero no, hasta que descubrió lo que es el coaching. Entonces, el coaching de la PNL le cambió la vida y por eso él le implementó esa parte en España y creó su escuela de coaching. Te hablo del 2007, 2008. Y todo cambia cuando llega la pandemia. Llega la pandemia en 2020. De alguna manera nos tienen que, nos meten a todos en casa y mi padre me dice algo que desde ahí me cambió la vida. Me dice, ostras, Quique, a ver, quiero pedirte una cosa, es importante, quiero que esto no se lo comentes ni a tu hermana pequeña, ni a tu madre, porque es algo muy, tiene mucha chicha y no quiero liarla a la familia. Y digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, papá? Yo en ese momento, también para que la gente lo sepa, estaba en un grado superior estudiando desarrollo de aplicaciones web, que es informática. Y entonces, mi padre me dice, oye, necesito tu ayuda. Y digo, ¿qué pasa? ¿Quieres alguna página web o algo? Yo súper encantado de ayudarte. Y me dice, bueno, estamos en la siguiente situación y es que ahora mismo nos queda en la cuenta del banco de la empresa 3.000 euros y el mes que viene tenemos que pagar 20.000 euros en nóminas. Claro, y ahí me quedo como, hostia, a ver cómo hago yo, ¿no? Yo no tengo ni idea y digo, papá, pero ya te buscarás toda la vida. Yo no tengo ni idea, ni de marketing digital, ni de trasladar una empresa, todo esto es una empresa presidencial, todos los cursos de coaching en presidencial. Todos los alumnos iban en persona. Entonces, claro, mi padre, al cerrar esa parte, dejaba de obtener ingresos. Sí, la empresa dejaba de obtener ingresos, la familia dejaba de obtener ingresos, porque es la fuente principal. A todo esto, claro, mis padres divorciados, mi madre también recibiendo en ese momento un ingreso por mi parte, por la parte de mi padre. Entonces, por mi parte, era como que yo no podía decir nada. Yo tenía que ayudar a mi padre, pero no podía hacer nada más. Entonces digo, vale, papá, ¿qué hago? ¿Cómo te ayudo? Me dice, pues mira, cuando llegamos a casa, te digo cómo. Y me dio un libro muy interesante de marketing digital, que se llama Dotcom Secrets. Lo tenemos ahí, cógelo. De reservar, bueno, pues mira, justo está aquí. Que a mí yo siempre lo tengo cerquita mía, porque este libro es como mi biblia del marketing digital, ¿no? Aquí está, para que lo vea la gente. Y bueno, pues precisamente este libro, esta es la versión un poco más grande, me dio la otra, la principal. Y claro, entonces yo me empecé a leer ese libro, y para mí era como, wow, yo que había estado aprendiendo de páginas web, de crear lo que todo el mundo piensa que necesitan sus negocios, que es una web, ¿no? Para digitalizarlo. Me leo ese libro y digo, pues que siento que no estoy dando muy servicio a la gente cuando me pide páginas web. Cuando me leo eso, entiendo lo que es un funnel y me rompe la cabeza. Digo, wow, es que ya tengo que cambiar todo lo que he hecho y en vez de ofrecer páginas web, tengo que ofrecer funnels. Pero la gente no sabe que es un funnel. Tampoco lo sabía yo. Con ese libro, más que me lo haber efectuado total, y ahora en vez de hacer funnels, o sea, en vez de hacer páginas web voy a hacer funnels porque es precisamente lo que necesitan los negocios. O sea, una página web no está optimizada para vender, es un escaparate virtual. Entonces, claro, yo entiendo esa parte y digo, ostras, si un funnel te hace ganar tanto dinero, vamos a ponerlo en marcha ya. Entonces, claro, ya es cuando empiezo a aplicar todo este proceso junto con mi padre. Entonces me dices, wow, vamos a hacer el primer funnel. Entonces metemos ahí, crear el funnel, a desarrollarlo. Lo puse en marcha, yo con un montón de ilusión, vamos a lanzar el primer funnel, fracaso, un fracaso que te cagas. Pero hay algo que te dice, que continúo, continúo, continúo. Entonces este proceso es muy interesante esto porque esto ocurre un montón. Cuando tú empiezas a, no sé, aprender algo nuevo, es como que de repente ese tal, cuando te compras unas zapatillas rojas, sales a la calle y de repente ves tu zapatillas rojas. Pues esto es igual. Yo aprendo de funnels y de repente empieza a estar por Instagram y digo, tío, pues que puedo hacer funnels con todo. Todo son funnels. Bueno, como habrá muchas dudas acerca de diferentes puntos de los que estamos hablando aquí, Kike y yo, quiero que Kike os explique de primera mano cosas tan importantes como, por ejemplo, entender qué es un funnel o entender, por ejemplo, cómo hacer una oferta irresistible. Esto, de verdad, es para coger papel y boli y apuntarlo muy bien porque es muy importante tenerlo en cuenta para poder aplicarlo en tu negocio o en tu propio caso personal. Así que Kike, tío, te dejo aquí con la gente para que puedas explicarlo. Nada, cinco minutos, voy a ser muy resumida de qué es un funnel y cómo hacer una oferta irresistible que yo creo que es muy importante. Fantástico. Es importante que entendáis la definición y no os voy a dar una definición china, japonesa, nada de eso. Simple. Un funnel hace pasar a la gente que no te conoce de nada, están tristes porque no te conocen y tienen un problema a gente, en este caso, que te compre y que además solucione su problema porque tú has conseguido solucionárselo con tu servicio o con el negocio con el que tú estás trabajando. De hecho, la definición literal, la traducción literal de un funnel es embudo y por eso tiene forma de embudo. Entonces, aquí, ¿qué ocurre? Que lo que ocurre en el embudo es que aquí está arriba del todo la gente que todavía no te conoce, van a estar tristes porque no te conoce. De hecho, mira, vamos a hacerlo más visual. Están tristes porque no te conocen, aquí hay un montón de gente. ¿Pues esto qué gente puede ser? Pues gente que aún no sabe quién eres y que quizá pueden ser tus potenciales clientes. Y como están aquí arriba del embudo, en este caso, lo que van a hacer es pasar por el embudo fase por fase. Hay diferentes fases en el embudo de ventas hasta que al final, en este caso, llegan unos cuantos, esto no es todo, el del 100% de las personas, un pequeño porcentaje van yendo por cada una de las fases, un porcentaje, un porcentaje, hasta que al final, abajo del todo, llegan un cierto número de personas que no te conocen y finalmente te compran. Y básicamente esto también es fácil entenderlo con el hecho de ligar. Tú cuando quieres ligar es como te encuentras a esa persona por la calle, esa persona que aún no te conoce de nada y claro, es como que te has enamorado de esa chica o de ese chico que vas andando por la calle y te encanta. Pues tú no puedes decirle directamente ¡Oye! Ir de la última fase del embudo. ¡Cómprame! ¡Cásate conmigo! No, las cosas no funcionan así. Pues parece muy lógico, pero muchos negocios cometen estos errores. ¿Qué ocurre? Que cuando tú quieres que alguien se case contigo, pues debes pasar por diferentes fases. La primera de todas es ese primer punto de contacto, esa primera cita. Después de esa primera cita ya viene la segunda cita. Después de esa segunda cita vas poco a poco sorprendiendo a esa pareja, a esa futura pareja que vas a tener y finalmente te das ese primer beso, después del primer beso es su novio, te casas y ya llega el matrimonio. ¿Cómo podemos aplicar esto a los negocios? Funciona exactamente igual. Hay una base que es importantísima entenderla que es la de la oferta irresistible. Tú no puedes pretender llegar a esta persona que no te conoce, que es tu cliente ideal y coger y venderle una oferta sin más. Entonces primero tienes que tener el cliente ideal. Cuando ya conoces a esa persona toca ayudarle, ¿vale? Vender es ayudar y esto se hace a través de la oferta irresistible. Entonces vamos a ver todo el tema de cómo podemos nosotros crear esa oferta irresistible para que esa persona se sienta literalmente idiota al decirnos que no. Y chicos, para que entendáis esto, la gente no compra productos. La gente compra ofertas, bien, ofertas que no es lo mismo que productos que les llevan a futuros. La gente compra futuros. Si tú tienes claro cuál es el futuro de ese cliente ideal, vas a poder hacerle una oferta irresistible que le acerque a ese futuro. Entonces para esto es importante entender el valor. Cuando tú compras algo, la gente normalmente cuando toma decisiones de compra es porque tiene en mente ese valor. Pero es muy diferente. Una cosa es lo que vale y otra cosa es lo que cuesta. Este boli, no sé, este rotulador que cuesta dos euros. Pero quizá para mí puede valer mucho más que dos euros. Porque si este rotulador me hace plasmarle en una reunión con un cliente la estrategia que vamos a utilizar juntos para poder hacer el funnel que va a factorar no sé cuánto si yo voy a hallar un porcentaje de ello, ¡boom! Ahí está la clave. Es importante que cuando tú hagas una oferta irresistible le des valor. Y para dar el valor existe esta fórmula de Alex Ormozi que es la fórmula del valor. El valor es igual a lo primero de todo el deseo. ¿Cuál es ese deseo al que se dirige tu cliente? Piensa deseo y multiplícalo, ¿vale? En este caso deseo multiplicado por probabilidad de logro. Esos normalmente son los estímulos, los casos de éxito, ¿vale? Para que esa persona se vea reflejada en este caso. Dividido por el tiempo empleado multiplicado por el esfuerzo empleado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto menor sea el tiempo y menor sea el esfuerzo empleado más valor va a tener tu oferta. Cuanto mayor sea esta parte de arriba y menor sea esta parte de abajo más valor va a tener tu oferta irresistible. Si tú consigues reducir este punto y consigues aumentar este punto que aquí por ejemplo yo un tip que os doy es que cojáis a vuestros casos de éxito muéstralo porque se va a sentir identificado con ese caso de éxito o si no otra opción yo te otro truco extra que os doy es el hecho de las garantías, ¿vale? Si vosotros estáis tan seguros de lo que vendéis una garantía siempre te va a poner por encima de ese punto y le va a dar la seguridad a la persona a decir ostras si me da una garantía van a tener muchas más probabilidades de logro y por lo tanto tu oferta irresistible va a tener mucho más valor y así es como puedes crear una oferta irresistible con muchísimo más valor de la que seguramente tenías hasta ahora. Esto chicos es una de las partes de cómo hacer una oferta irresistible y en este caso si queréis aprender más de esto en el Final Bootcamp en el momento de tres días que voy a hacer bueno, vais a tener absolutamente cada uno de los detalles. El recorrido de tu historia ha sido empezar a ayudar a tu padre darte cuenta de que eso es una habilidad muy valiosa meterte a trabajar con grandes cuentas de España para hacerles sus ventas de sus productos de conocimiento y ahí es cuando tú haces lanzamientos más grandes. ¿Cómo fue esa etapa? Y ahora estás en la tercera etapa que es en la cual estás lanzando tus propios productos. Ahí está, justo. Claro, yo con esto me di cuenta de que los Funnels funcionan de alguna forma. Entonces, claro empiezo a hacer pequeños cambios en el embudo de mi padre y ya de repente veo que empieza también a funcionar. Pero claro, yo decía ostras, yo en realidad quiero aprovechar esto y aprender de los mejores. Entonces me fui y en este caso había una empresa que lo estaba petando en ese momento cogí, contacté con ellos y dije, wow es como si trabajo gratis para vosotros me da igual. Entonces me cogieron ahí después de una dura selección. Claro, yo ahí entro y digo, vale yo puedo trabajar online pero yo quiero aprender de ellos. Entonces cogí, hice maletas yo en ese momento estaba yendo a Madrid con mis padres y me fui a ir a Malaga. Decisión también muy difícil en mi vida. Pero ese proceso fue muy grande para mí porque aprendí un montón de estar trabajando con los mejores del mercado ver cómo la gente de la que yo estoy aprendiendo les miro así por encima por detrás del hombro a ver cómo ellos están trabajando cómo van avanzando entonces aprendo un montón de estrategias aprendo por una parte la teoría del mercado americano y aplico también lo que está pasando en el mercado hispano. Y bueno, pues en esa transición es cuando yo cojo cuentas grandes y paso en cuestión de un año a ser como el aprendiz de ver cómo todo el mundo lo hacía a yo convertirme en la figura de a como manager entonces claro a mí eso me hizo cambiar un montón. Cojo un montón de cuentas nuevas y pues te hablo de que ostras no he estado cinco meses con cuentas nuevas o sea, llevo pues desde prácticamente 2021 tres años viendo un montón de sectores de diferentes tipos de productos a crear un montón de ofertas nuevas para poder vender un producto y después de toda esa experiencia ¿cuál fue el punto de inflexión que te hizo? oye, ya vale de esta etapa en la que digamos que soy una agencia para personas voy a empezar a ayudar a otras personas a enseñarles esto que tanto me ha cambiado la vida a mí. Es muy interesante el punto que dices porque al final digo si aquí en España nadie lo ha hecho en los fanals y claro de repente había que empezaba a haber un montón de apoyo y la gente le gustaba y le llamaba la atención entonces fue cuando me empecé más o menos a crear mi marca personal pero muy muy personal poco a poco como que veías que la gente te lo pedía ostras es que quiero aprender contigo quiero una mentoría contigo entonces dije bueno pues empecé a cobrar por alguna mentoría y poco a poco pues más por mis servicios ¿no? pues por ejemplo hay una parte de los fanals que se llama no sé una estrategia de webinar dentro de todo ese mundo marketing digital desde el viaje que hay una persona hasta que te conoce hasta que compra como que hay muchas partes ahí que hay que dominar para hacerla bien porque todas implican un aumento o una rebaja en el ratio de conversión después que tiene el embudo entero totalmente piensa que al final es como un puzzle o sea tú puedes coger cada pieza pero si hay una pieza que te falta es que al final va a ser imposible crear el puzzle entero y luego la gente me sigue pidiendo venga 3000 4000 5000 entonces se me venía mucha carga de trabajo mucha carga de trabajo digo no sé digo venga va pues voy subiendo para un poco quitármelo de encima ¿no? es decir venga ya y 5000 6000 7000 8000 la gente me decía que sí 10.000 la gente decía que sí digo ostras o sea realmente aquí hay una necesidad que yo llegue a un punto en el que me estoy ahogando porque veo que hay un montón de empresas de negocios de marcas personales que me están pidiendo esto de los funnels y yo pienso en alguien en que delegarlo y no encuentro a nadie y no porque yo sea superdotado sino porque quizás no han tenido ese viaje ¿no? ahí está justo entonces claro ahí es cuando se me enciende la bombilla y digo fíjate digo y si cojo un grupo de personas les formo a mi manera y luego les meto dentro de mi equipo de alguna manera y empiezo a delegar a los clientes digo ostras y si esta mentoría la hago de alguna manera para no sé también probarme yo como infoproductor para que la gente también entienda infoproductor es el experto una persona que vende infos por información informational product se llama así en Estados Unidos es por la información porque es información digital es como que yo siempre había estado detrás de ese experto no sé de ese profesor de inglés que tiene una academia o de esa persona que se dedica a tener inmobiliaria cualquier sector no solo tiene que ser ganar dinero también puede ser salud puede ser relaciones he visto infoproductores de todo tipo hasta de yoga he visto infoproductores o sea para todo tipo de nichos entonces claro digo y si yo me pruebo a ser yo el infoproductor y enseño a estas personas de forma grupal e inauguro mi academia ostras pues de alguna manera esto no lo hago solo para ayudar a esta gente sino también para ayudar a mí es como doble forma egoísta la primera es por reprimir esa demanda que me están viniendo de esos negocios y la segunda es por ayudarme a mi yo del pasado ojalá yo hubiese tenido alguien en España que me hubiese guiado y me hubiese ahorrado muchísimo tiempo esfuerzo dinero estrategias pico pala en un montón de situaciones en las que yo realmente no tenía nadie que me dijese lo que hacer y ahí nace Final School que es tu academia y que ya vas por cuantas ediciones pues en este caso vamos contando con este grupo de reducido que hicimos fue como el círculo privado el beta el desteo ostras funcionó muy bien entonces después de eso hemos sacado otras dos ediciones más entonces primera edición y en total sumamos más de 300 personas que han accedido a Final School y que han pasado por este proceso y que sobre todo lo que más me flipa es que a ellos también les sirve y quiero decir que dentro de Final School hay personas que tienen un negocio como por ejemplo quizás el caso de mi padre yo quiero aprender por mi cuenta porque quiero aplicarlo para mi negocio para mi escuela de coaching entonces ahí entra mi padre y lo aplica para él mismo para su equipo y también personas que parten de cero pues como en mi caso o sea realmente está diseñado para mostrar mi propio camino desde como una persona partiendo de cero puede generar estabilidad y esta profesión como ser experto en funnels y desde ahí poder aplicarlo con cualquier negocio ya sea para su negocio para su marca personal o para cualquier otra marca personal que por ejemplo ya sea seres que ellos como por ejemplo yo hice con mi padre o personas que tengan alrededor de negocios que tengan cerca de su barrio o cualquier tipo de negocio de marca personal que realmente ostras que no sepa lo que es un fan y lo necesite o incluso estudiantes que quieren buscar una educación alternativa que les pueda dar un marketing que yo sin duda bajo mi experiencia que he tenido en la universidad es el más válido que es el marketing de la experiencia del testeado con pruebas prácticas ahí está y claro después de ver todo esto y todos los alumnos que han pasado por la academia me surge la pregunta ¿cómo puede una persona aprovechar este conocimiento que está aprendiendo en este vídeo y aplicarlo desde cero? yo creo que mira vamos a empezar con un escenario y lo vamos a juntar con el segundo el primero es el de la persona que parte de cero al final muchas veces cuando partimos de cero es como seguramente si esa persona que nos está escuchando o sea ese chaval o esa chavala que diga es que quiero hacer algo pero no sé qué hacer pues ahí lo que le aconsejo es que bajo mi punto de vista después de un montón de modelos de negocio y demás para mí el tema de los funnels es algo que todos los negocios necesitan entonces ya sea si esa persona está empezando de cero y si quiere crear un negocio o no quiere crear un negocio y quiere ayudar a otro negocio yo recomiendo primero que antes de que esa persona se ponga a hacer un negocio que esto lo aplique con otro negocio porque va a aprender un montón de experiencias entonces yo lo que le recomiendo a esa persona que parte de cero es que piense lo primero que tengo que se lo crea o sea que aunque parte de cero no diga es que Sergio Quique son mejores por esto porque han nacido así han nacido así porque tiene un don no tiene que creérselo créetelo primer paso créetelo cuando ya te lo crees entonces esto el siguiente paso es pensar en un negocio ya sea para ayudar a un ser querido tuyo un familiar o incluso a alguna tienda de tu alrededor donde ostras te gusta mucho a mi me gusta mucho trabajar con tiendas sobre todo que ofrecen o servicios o formación entonces busca esa persona ya sea por ejemplo una academia de baile una academia de inglés un centro de es decir que seguro que si miras a su alrededor tienen un montón de oportunidades y lo van a ver cuando empiezas a ver esas zapatillas rojas que tú también has comprado y todo el mundo tiene zapatillas rojas lo mismo le va a ocurrir a esa persona con los funnels entonces piensa en ese negocio de cómo podrías ayudar a ese negocio con los embudos de venta qué es lo que le va a beneficiar a ese negocio que va a vender mucho más entonces ya es cuando nos juntamos con el segundo escenario en este caso ya tenemos un negocio ya sea nuestro negocio quizá personas que ya tienen un negocio tengan una marca personal o quieran crear uno porque ya tienen una habilidad y quieran compartirla con el mundo entonces ya aquí nos juntamos en este segundo escenario entonces si eres un empresario un emprendedor esto lo puedes aplicar para ti y si no eres un empresario un emprendedor tú lo puedes aplicar para otros empresarios otros emprendedores como yo hice con mi padre vale ese empresario que tiene el negocio negocio de servicios por ejemplo vamos a poner un fisioterapeuta típico cómo puede ya cuatro pasos cuatro cosas lo que tú quieras que es más que necesita escuchar esa persona para poder aprovechar este conocimiento y aplicarlo en su negocio vale el primer paso de todos esto es lo más importante o sea la gente sobre todo dice pues venga voy a vender voy a sacar un producto y lo voy a vender ya está no aquí la mayoría de negocios cometen estos errores no lo digo porque yo quiera sino porque muchas veces cuando la gente me pide hacer funnels esos errores ya lo han cometido previamente me dicen es que no ha funcionado esto y yo ¿qué has hecho? me dicen pues he sacado un producto y lo he puesto en stories o en instagram pero como no tengo audiencia pues la gente no me compra he dicho una página web y lo he puesto ahí pero claro es que la gente no me compra ah claro normal es que no ha seguido de las bases y fundamentos todo esto se basa en bases y fundamentos es como cualquier cosa que quieras hacer en la vida aprender en la vida hacer de cero en la vida debes aprenderla desde las bases y fundamentos ya sea por ejemplo montar en bici ostras y si quieres ir a lo loco te puedes subir a la bici empezar a pedalear te vas a caer montar en coche si empiezas a montar en el coche te vas a pisar en brazo entonces debes aprender unas bases y fundamentos entonces lo primero de todo la primera base es conocer al cliente ideal o sea ¿quién es la persona que te va a comprar? vale si tú le hablas de algo a una persona que no quiere ese algo que por cierto no es saber su edad su pelo o su área demográfica es ir más allá conocerlo de verdad si de hecho mira existen 5 pasos que me gusta como trasladarlo a yo lo llamo el pentágono en el cliente ideal y esto es muy curioso porque son 5 pasos que puedes ver e ir poniendo paso a paso para que no te ocurra quizá otras cosas que por ejemplo esto a mi me encanta también incluso lo entendí muy bien con este ejemplo con el caso de BlackBerry BlackBerry la empresa BlackBerry ostras ¿por qué fue la quiebra? ¿por qué quebró? porque en vez de centrarse en su cliente se centró en su producto mi producto es muy bueno mi producto teclas analógicas esto es fantástico vendido un montón pero el mercado va cambiando es como el marketing va cambiando entonces tienes que seguir un poco el mercado ¿cuál es tu cliente? ¿cómo va avanzando? ¿qué es lo que quiere? Apple saca el iPhone quita toda la parte de las teclas analógicas les pasa por la derecha y BlackBerry sigue centrando su producto entonces quiebra esto es un aprendizaje para saber que te debes centrar más en tu cliente no en tu producto Amazon funciona así cuando te lo digo porque una de mis socias trabajaba en Amazon y me contaba me dice Kike cuando nosotros estábamos ahí todos sentados a punto de tomar una decisión teníamos una mesa y justo al lado había una silla sin ninguna persona y entonces antes de tomar la decisión mirábamos esa silla y esa silla nos imaginamos al cliente ideal si el cliente decía que sí tomamos la decisión si el cliente decía que no no tomamos la decisión entonces por eso te digo de que la importancia del cliente ideal es una locura entonces cuáles son los cinco pasos el primero de todo es saber los tres mercados en el marketing en general hay tres mercados que son salud, dinero y amor salud, dinero y relaciones esto es muy curioso lo dices por encima pero es muy curioso el hecho de que si lo piensa la gente cualquier negocio cualquier negocio el deseo que hay detrás de ese negocio solo son tres o ganar más dinero o ganar más salud o mejorar sus relaciones ya está y dirás no es que yo hablando sobre espiritualidad sigue siendo salud porque es autoconocimiento es salud mental es salud espiritual lo que sea o sea todos se basan en esos tres mercados y me parece muy curioso porque viéndolo de esta forma es mucho más sencillo de poder entenderlo totalmente o sea al final si tú tienes eso claro ya sabes dices vale ya sea mi negocio o el negocio con el que estoy trabajando lo tengo que encajar en los tres mercados y luego después están los subnichos no pero es que el mío no sé un entrenador de fitness o un nutricionista se dedica a dietas veganas no pero es que yo no soy salud yo soy salud específicamente aquí entran ya los micronichos claro entonces ya empezamos un nicho eso ya es otra cosa pero lo que es la base son esos tres mercados luego el siguiente paso es la dirección y entramos en el segundo paso de ese pentágono el ser humano toma decisiones de compra o bien para acercarse a sus deseos o bien para alejarse de sus miedos esto hay que saber lo importante es muy importante es brutal porque cuando tú vas a comprar algo ya sea consciente o inconscientemente lo haces eso porque tienes un deseo y quieres comparte eso porque te va a acercar ese deseo que tú tienes o ese futuro que quieres o bien porque tienes un miedo o sea una persona se apunta al gimnasio no porque todos quieran estar cuadrados y quieran estar fuertes como tú como Ronaldo ¿sabes? quizás es porque tienes sobrepeso y quiere decir vida o muerte ahí va a comprarte por deseo claro si quieres estar fuerte deseo pero si lo que es que obligatoriamente por huevos me tengo que apuntar al gimnasio porque si tengo que bajar peso porque el médico le da un diagnóstico de que se va a morir compra por miedo o por ejemplo un seguro del coche para que si te compras un Lamborghini nuevo lo vas a asegurar y ese gasto que estás haciendo de asegurar no lo estás haciendo por un deseo no deseas estar asegurado porque la gente pone alarmas en sus casas claro es lo mismo no por un deseo de tener la casa bonita sino por miedo entonces es importante saber hacia dónde se dirige tu cliente entonces ya sabes eso ya es cuando puedes enfocar el mensaje ¿vale? ese es el segundo punto el tercer punto en este caso ya tenemos el mercado ya tenemos la dirección toca la parte también muy importante que es dónde se está congregando tu cliente que es la cueva o sea ¿en qué cueva está metido ese cliente? por ejemplo si tú lo que quieres es ligar ¿dónde te vas a ir? ostras bueno depende ¿no? tú es que eres muy fabilado Sergio tú te puedes ir por la calle en un momento pero sí pero la gente enseguida ha pensado en sitios de vida social como por eso una discoteca puede ser un bar o una cafetería sitios de donde haya mucha gente social claro si quieres emprender o quieres emprender de emprendimiento ¿dónde vas a ir? hay eventos de emprendimiento entonces todo esto es la cueva ¿dónde suele estar tu cliente? ¿dónde pasa más tiempo? quizás escuchando en ciertos podcasts en ciertos canales de YouTube es decir ¿dónde se congregan? el cuarto punto en este caso entramos a lo que es ok tengo el mercado tengo la dirección tengo la cueva entonces ahora te toca coger a ese cliente de la cueva entonces eso es un gancho es como si tú por ejemplo quieres ir a cazar un tiburón es como vale entiendes cuál es el mercado del tiburón sabes hacia dónde se dirige porque conoces su dirección también sabes en qué cueva está en qué océano exactamente en qué parte está del mar pero claro por mucho que tú intentes cazar a ese tiburón si tú no le apuntas con el arpón entonces va a ser imposible que que aparte es verdad fíjate como la gente que quiere pescar no va a buscarlo y cazarlo sino que le pone un anzuelo claro le pone un anzuelo entonces es el gancho no va a coger con la mano o va a tirarse es como que lo conozco muy bien con lo cual le suelto el anzuelo porque sé que va a morder y ahí es donde ya puedo empezar a pescar a ese pep claro porque es lo que quiere también esto es importante ya veremos dar lo que quiere entregar lo que necesita esto la he dicho muy rápido para ver más adelante es que también me parece súper interesante pero el caso es que con ese gancho con ese anzuelo ya comienza a personas a decir ostras quiero estar ahí entonces ese es el gancho pero tampoco te vale con con cogerlo eso que tienes que recogerlo ese pez meterlo en tu cubo llevar toda la casa cocinarlo etcétera y eso es el quinto paso que es la continuación me gusta llamarlo HSO que es el hook story offer es otra base yo todo esto no te estoy diciendo porque lo haya según mago sino porque lo he aprendido de Russell de mis mentores y al final y por la prueba y error claro eso es entonces este hook story offer es el gancho story es la historia y la oferta es cómo continúas ese proceso porque esto es importante chicos oferta es vender es decir es plantarte delante a la persona y decirle por qué tienen que comprar tu producto y no el del vecino o sea la gente tiene mucha resistencia con vender tiene mucha resistencia con ese momento de compra mi producto esta es una buena idea y esto no quiere decir que esto es muy interesante no es 20% de descuento no es aprovecha que está con al 9,99 oferta única no no es cómo decoro cómo le he visto qué ropa le pongo a esa oferta que tú haces a esa proposición del producto del mercado para que la gente diga Dios mío es que me parece un productazo o me parece algo que quiero tener en mi vida totalmente y de hecho mucha gente piensa que es oferta ya es vender o comprar no no tiene por qué quizá por ejemplo una oferta es algo gratis por ejemplo dale like a este vídeo que estás viendo en YouTube o pon en los comentarios la palabra no sé cuántos o suscríbete o es decir son ciertas llamadas a la acción que esto complementa el punto completo entonces si te fijas al final son saber esos 5 pasos siempre vas a tener en medio algo que es fundamental y es tu cliente cada decisión que tú tomes en tu negocio en tu marca personal o como experto en funnels o servicios de embudos de venta que estés dando debes tomarla en base a tu cliente ideal entonces bueno es como yo me imagino ese pentágono con cada uno de los pasos y en medio está el cliente siempre que bueno entonces con eso yo ya tengo el primer punto creado que es la base de cliente ideal entonces con eso tanto una persona que parte de cero como un negocio que está comenzando o que ha comenzado y ha tenido un montón de errores o sea lo primero que debe pensar es en ese cliente ideal yo creo que es la hostia tío y seguro que mucha gente cuando escucha esta información ya ve un montón de formas de aplicarlo y seguramente a lo mejor algunos de ellos quieren seguir aprendiendo contigo en Funnel School ¿cómo pueden seguir aprendiendo contigo? ¿qué es lo que pueden adquirir ya? o sea ¿qué les ofreces a estas personas que nos están viendo que quieren seguir aprendiendo contigo acerca de cómo ser un experto en embudos de venta como es un experto en funnels y para poder dominar esto que a mí me parece literalmente el marketing digital de este siglo ostras pues a ver es que claro eso es como una no sé como un 2% de todo lo que hay en este mundo de este mundo fascinante que me parece y claro o sea aquí hemos visto la parte de cliente pero hay un montón de otras bases que también es importante de saber como la escala de valor el tráfico la oferta y resistir lo que tú decías de la oferta eso de dale lo que quiere entregale lo que necesita hay ciertas cosas que son que se cumplen absolutamente todos los negocios bueno pues yo toda la gente que está partiendo desde cero o que quiere comenzar o incluso que tiene un negocio y ya tiene cientos conocimientos pero quiere perfeccionar todo esto o sea yo mira de hecho he creado algo pero realmente le he dudado mucho en hacer o no ¿sabes Sergio? porque yo cuando creo cosas me encanta compartir me encanta hacer vídeos me encanta ya sea en YouTube en Instagram me encanta compartir un montón de cosas gratis con la gente el problema de eso es que la gente muchas cosas muchas veces por ser gratis no valora las cosas entonces esto es un gran problema que existe en el mundo digital en general y he dicho ostras quiero crear algo para todo el mundo que pueda partir de cero y que le quiera sacar el máximo partido pero no sé si hacerlo gratis entonces he dicho mira voy a hacer una cosa en este caso voy a hacerlo gratis pero realmente solo quiero que se apunte la gente que sea consciente de que está entrando está entrando en algo gratis pero que previamente ha sido de pago es decir yo cuando he hecho eventos de tres días que han sido eventos muy grandes que han venido miles de personas incluso los he hecho de pago ¿por qué? porque al final people who pay pays attention esto lo ha aprendido en Estados Unidos la gente que paga presta atención se compromete más entonces claro mucha gente me decía pero Kike yo quiero empezar a decir no quiero empezar a invertir en algo que no sé si me va a ir del todo entonces he dicho vale voy a hacerlo gratis pero quiero que la gente sepa que cuando una vez se vaya acercando a este evento la entrada va a ser de pago entonces que la gente realmente valore esto así que con esto te digo de que he creado el evento de tres días se llama funnel bootcamp es un bootcamp un evento gratis de tres días que la gente puede ir a ver todo lo que es cómo hacer un funnel de hecho voy a mostrar todo lo que es en tres días lo que hemos hablado aquí en unos minutos van a explotar la cabeza porque voy a mostrar todo lo que es un funnel cómo pueden ganar dinero con un funnel toda la parte de bases y fundamentos qué estrategia pueden utilizar con ese negocio con el que quieren trabajar o con su propio negocio cómo entender los tipos de tráfico que existen publicidad orgánico es decir todo lo que es no intensivo en tres días pero claro va a ser lo único esto es en directo no se va a grabar de hecho va a ser algo muy muy especial en este caso van a ser los días 1 y 3 de septiembre vale y bueno pues si desde ahí se quieren abundar a esta maravilla tienen el link te voy a dar el link no sé dónde lo dejarás tú y de hecho mira haremos una cosa también esto como es público quiero hacer algo muy especial para en este caso tu canal la gente nos está viendo y es todo el mundo que se apunte a través del link que tú dices dónde estará en la descripción por supuesto en la descripción pues ahí lo tienen en la descripción tendrán también un regalito extra por venir desde aquí que es una guía gratis donde yo les explico cómo pasé de cero a un millón de euros con un funnel en un lanzamiento y tienen todas las bases y fundamentos mucho más en detalle o sea tienen absolutamente todo entonces pues a ver si les gusta ese regalito usadlo como entrenamiento para declarar ese campamento a ese bootcamp que va a ser la hostia yo estaré ahí seguro aprendiendo un montón de cosas de Kike y de todo el equipo de Funnel School y poco más tío oye gracias de corazón por estar en este vídeo ah bueno y otra cosa que quiero avisar que joven me encanta también que la gente lo sepa o sea cuando la gente me dice Kike quiero aprender de Funnels yo la mejor manera en la que he aprendido Funnels es pasando por Funnels así que también que la gente sepa que al final esto es un funnel o sea quiero decir que lo que van a yo lo que les recomiendo a la gente que nos está escuchando y si les ha gustado todo este vídeo es que se lo tomen como un aprendizaje de no solamente como ellos pueden aprender dentro de la formación sino como ellos van pasando por el propio funnel la mejor manera de que aprendes de un funnel es pasando por un funnel y esto de Funnel Bootcamp lógicamente es un funnel entonces van a ir viendo como una persona que en este caso no me conoce de nada va pasando por ciertos pasos que les dais a sentir identificados va a decir ostras mira Kike está haciendo esto Kike está haciendo lo otro para que en este caso la gente lo modele como hacer una página web como escribir los textos como hacer los coros electrónicos hay tantos detalles que pueden aprender solo que van a vivir una buena experiencia y al final pues en este caso van a poder tener la posibilidad de acceder a Funnel School vale brutal tío pues oye ha sido un placer tío Kike gracias por toda esta masterclass de marketing digital ha sido de la hostia espero que la gente haya sido haya salido muy motivada de este vídeo de esta clase no sé cómo llamarlo y poco más chicos gracias hasta aquí tenéis en la descripción todos los detalles sobre el bootcamp y todo lo demás y como siempre os veo en la próxima hasta entonces os vigilo y hacer el cambio adiós chao chao